Este es cortito, se titula tormenta porque cada uno tenemos nuestras pequeñas tormentas. Acaríciame descaradamente, abrázame hasta traspasarme el alma, empapándome suave, envolviéndome, mientras se pierde la luz entre las ramas de los árboles, hasta que el último rayo de sol se oculte tímido tras las montañas. Moja mi pelo, resbalando por mi cuerpo tembloroso hasta llegar a mis pies. Me ofreceme en esta tarde las gotas tíbies de lluvia que me transportan hasta un lugar indefinido, donde quieren llevarme mis sentimientos. Déjame bailar entre tus brazos, dulce tormenta de primavera. Legiré un text de Fraccions. Tornes les claus, tot el teu món. Te les mires, les treus del clouer i les deixes sobre la taula, amb el darrer gest, segur i nerviós alhora. No hi ha cap mà que les reculli, ningú no te les ha demanat. Són quatre. La de la porta de vit, la de la porta de ferro, la del primer pis que no s'utilitza i una de pangètica que no has fet servir mai. I són totes. No saps per qui seran, si ja està pensat, si les repartiran, si ja hi ha algú que les espera. S'ha trancat al te refir. A veces no nos damos cuenta cómo saltan los minutos en un suspiro, en un bostezo, o en la mirada perdida de lo que fue y no será, en lo que nunca seremos y sólo queda el camino colgado del tiempo. La certeza de ojos abiertos, certeza de ver repetidas veces el amanecer, el paisaje desnudo a la luz del día, el caminar de figuras multiplicadas con paso inquieto en busca de su estrella. Entonces descubrimos al gris de la nostalgia perdido en el escenario, aturdido en el pentagrama de colores. El poemario Caleidoscopio de Combate Asesino de Poetas Homenajeando a Isidore Lucien Ducas, Conde del Trono El asesino de poetas los emboscaba en la noche profunda. El asesino de poetas usaba armas blancas, alabarlas, estoques, navajas, mandobles y cuchillos de cocina. Nunca metralletas ni pistolas. Empleaba sables curvos el asesino de poetas, dagas, alfanges, catanas y tijeras. Nunca winches pernicoles. Se valía de agujas el asesino de poetas. Agujas pincha ojos y agujas de tejer calúmigas, hachas, machetes y cuchillos de cocina. En la noche profunda el asesino de poetas decapitaba a poetas. Envía los puñales en esos blandos vientres de poetas. Eso hacía el asesino de poetas. Extraía tripas y tripitas el asesino de poetas. En la noche profunda extraía corazones, hígados y otros órganos y organitos. El asesino de poetas que amaba la noche profunda que amaba a los poetas y el asesino de poetas. De Pere Rovira, que me ha gustado mucho. Ferestec. Tomaba la pobreza a coste a eixada, medellent la calor, el fred, el vent. Dinaba un tros de pa y una arengada y se dormía a terra el cansament. No vencía el seu son lleu de animal en un ull mis obert como si fos guenyo. De seguida encendía el caliquenyo y tornava a picar. Le feía mal todos los osos del cos, pero picaba fins que no veía ni on posaba el peus, el peus, els peus. Sumís i l'amenaça de les veus dels pedregats i de tanys de mal saba. No va fer festa mai ni per Nadal i el dia que va dir a prou la força i el dia que va dir-li prou la força, pensit d'un racó freda i escorça, es va morir de por d'estar malalt. Gràcies.